Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en el Paseo Público, en la fiesta de las colectividades. Les cuento un poquito que venía caminando y por acá me encontré con un colectivo que dice Atahualpa y con un puestito, con un montón de cosas que se venden, que dice sacate tu foto y etiquetanos, alas por el mundo. Y me puse a preguntar y los quise conocer. Estoy con Gerardo Parra y con Florencia Velo, que nos van a contar cuál es este proyecto que se llama Alas por el mundo, familia viajera. Y vamos a hablar primero con Gerardo. Muchísimas gracias por poder compartir esto con nosotros. Por favor, Jessy, por favor, Jessy, gracias a vos de compartir nuestro proyecto. La verdad que muy contento de estar en la fiesta de las colectividades. Entonces, bueno, Alas por el mundo es un proyecto de unión de dos sueños, ¿no? Por un lado el sueño mío de recorrer América y por el otro lado el sueño de Flor, de abrir un hogar, un hogar de niños en algún momento. Nosotros como pareja nos conocimos en el hogar Gomendio, allá hace ¿cuánto, Flor? 12 años. Hace unos cuantos, 12 años. Y la verdad que hemos vivido las mejores experiencias en el hogar, compartiendo, aportando nuestro granito de arena. Y hoy en la actualidad nos estamos desarrollando como cualquier persona en su trabajo, en su diaria. Pero dijimos, che, ¿por qué no ir atrás de los sueños si es realmente lo que deseamos? Y un día lo conversamos y, bueno, lo hicimos realidad. Lo estamos haciendo realidad en este momento. Ya tenemos a nuestro colectivo, que se llama Atahualpa. Le voy a pasar la palabra a Flor para que pueda seguir contando un poquito. Felicitaciones primero, chicos. Muchas gracias. Bueno, y como decía Jera, es la unión de dos sueños. El sueño de él y el sueño mío. Así que el mes que viene estamos saliendo por a recorrer Argentina. Y la idea también es recorrer todo el continente de Argentina, Alaska. Llevando esta propuesta de juego, de canción, del compartir con niños de diferentes lugares. Entonces, queremos buscar merenderos, hogares, escuelitas, comedores. Los lugares donde nos dejen llevar un inflable. Que hoy estamos acá en la feria con la intención de recaudar el dinero que nos falta para poder comprarlo. Y es eso, es compartir con otros. Y también una experiencia hermosa para nuestros hijos. Tenemos tres pequeños, uno de seis años, una de tres y una bebé de siete meses. Y la idea es eso, que ellos puedan ver y compartir con otros nenes. Conocer el mundo que nos rodea, que lo tenemos a nuestros pies. Así que es eso un poco el origen y este sueño que va a empezar el mes que viene. Acá estamos escuchando este tema. ¿Es de ustedes? ¿Es para ustedes? Sí, sí, este tema lo compuso una amiga, Aline Darmigian, que se llama Alas por el Mundo, familia viajera. Y la verdad que creo que, bueno, este sueño es un sueño de todos, ¿no? Porque también estamos acá rodeados de amigos. O sea, sentimos que en este viaje no vamos a ir solos. Si bien vamos nosotros como familia, van toda esa gente que formaron parte de nuestra historia, que nos formaron y que nos hicieron creer que hay que luchar por los sueños, ¿no? Entonces, no nos cabe duda de que creemos que ese es el objetivo de la vida. No solamente el transcurrir, sino el vivirla con intensidad y ir en pos de los sueños, ¿no? Y acá estamos para cumplirlos. Qué lindo, chicos. ¿Cuánto más o menos calculan que van a tardar? Y mirá, viendo la experiencia de otros viajeros, todo depende mucho del paso y la marcha que lleve cada uno. Hay algunos viajeros que te dicen dos años, hay otros viajeros que te dicen tres. Nosotros estamos dispuestos a ir y vivir cada experiencia que se nos presente. Estar en cada lugar el tiempo que tengamos que estar, sea una semana o un mes, así. Vamos abiertos a lo que el destino y la suerte nos lleve. Ahí cuando Flor, perdón, Flor, que dice una semana o un mes, en cada pueblo, o sea, en cada ciudad, en cada lugar, quedarnos libres. Por eso vamos a dejar nuestra zona de confort, estamos renunciando a nuestros trabajos para poder ir y vivir en nuestra casa, en Atahualpa, que es nuestro hogar y que nos va a llevar a recorrer este mundo, ¿no? O sea, así que es eso. Chicos, esto que, porque vos lo nombrás todo el tiempo, que es su casa. ¿Cómo es adentro? ¿Cómo está constituida? O sea, que tienen un comedorcito, baño, ¿cómo lo armaron? ¿Lo armaron ustedes? ¿Cómo hicieron? Sí, esto llevó su tiempo, hace dos años que lo venimos haciendo, lo tuvimos un tiempo en una fábrica, después lo terminamos nosotros. Y sí, fue primero definir qué vehículo queríamos. Si era un vehículo chiquito, que te permita andar a la ciudad, o un vehículo grande para comodidad nuestra, somos cinco nosotros, entonces buscamos un vehículo que acompañe la cantidad de integrantes de esta familia. Tenemos un comedor con una mesa, dos sillones, una cocinita con heladera, cocina, baño, con ducha, inodoro. Rufino tiene su cama, Margarita tiene su cama. Tenemos una habitación grande, principal, y ahí pusimos la cuna de Iruya, de la más pequeña de la familia. Bien. Chicos, ¿vos dónde trabajabas, Gerá? Yo en un banco, trabajo en un banco y nada, bueno, es animarse a dejarla con el confort para ir en pos de lo que soñamos, ¿no? Esa pregunta me la han hecho varios días acá en la feria, realmente que a veces dicen cómo dejar un trabajo como el que tengo para ir en pos de esto, pero bueno, es lo que uno sueña, lo que uno desea y uno sabe que es para el bien, ¿no? Uno vilumbra mucho luz en este camino y sabemos que vamos a estar haciendo lo que deseamos, lo que soñamos y lo que hace tiempo que le venimos dedicando nuestra energía y nuestro cariño y nuestro amor para lograrlo. Y tus compañeros de trabajo, ¿qué te dicen? ¿Qué te dijeron? No, la verdad es que hay de todas las opiniones, ¿no? Pero todos en general apoyan y la verdad que valoran el coraje, tomar la decisión, yo creo que tomar la decisión es lo más difícil y cuando nosotros la tomamos empezamos a trabajar en pos de eso y sabemos que la vida es una sola, ¿no? Creo que esta situación de pandemia también nos ha hecho reflexionar a todos y hemos puesto la vida con un valor que realmente tiene que tenerlo, ¿no? Y que creemos nosotros en particular que la vida es hoy, ¿no? No mañana. Entonces, y la vida está para cumplir los sueños, ¿no? Para eso estamos. Admirable, chicos, de escucharlo, de verdad. Esto que tienen acá es como un puestito. Esto lo van a hacer en cada lugarcito que vayan a ir yendo, o sea, van a parar y se van a poner a vender sus cositas para también, bueno, ir recaudando un poquito. Sí, sí. Bueno, esta es nuestra primera experiencia en feria acá en San Pedro. Nuestra ciudad nos invitaron, así que vinimos. Así que todo el que quiera pasar, estamos acá vendiendo nuestras cosas y la idea es eso también. En cada ciudad, en cada plaza, en cada lugar que paramos, poner nuestro puestito y vender y transmitir, bueno, esto, ¿no? De ir por los sueños y que estamos para otra cosa, siempre decimos nosotros. Y a nosotros nos faltaba esto, ¿no? El estar con el otro, el compartir, la solidaridad que tanto nos gusta y nos caracteriza. Así que, bueno, decidimos llevarla al mundo. Así que estamos felices y ansiosos por salir. Tenemos agendas, cuadernos. Sí, lo que veo es que tienen, están todos con logo, con todo tienen, a ver, espectaculares. Tienen nuestro logo, Alas por el Mundo, nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, les va a salir el colectivo, así que nos sigan y que nos acompañen por las redes, también nos ayuda un montón. Así que invitamos a todo el mundo que nos siga. Chicos, bueno, si quieren dejar un mensaje, porque la verdad que es digno de escucharlos a ustedes, estamos en pandemia y la verdad que hay gente que no le ha pasado bien y la verdad que escucharlos y decir que nosotros vamos tras nuestros sueños y vamos a dejar nuestro trabajo, vamos a viajar por el mundo, la verdad que eso no le pasa a cualquiera. Así que de verdad, gracias. Gracias por contarnos su historia. Gracias a vos, Jessy, por esta nota, por este espacio. El mensaje es que estamos de viaje, o sea, yendo a Alaska o no, estamos de paso, estamos viviendo y que vivamos con intensidad. La vida realmente es una sola y hay que ir atrás de los sueños. Yo creo que el sueño es el motor que nos impulsa y con amor y dedicación, yo estoy seguro que todo se puede lograr. Nosotros creemos que se puede, allá lo pensamos y hoy estamos a un paso de lograrlo también. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Adiós.